Música Suéltame, rompe las cadenas, no puedo vivir así Te he prometido, más he sufrido, ya suéltame, déjame vivir Tú me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Solo me vuelve loco y no puedo vivir así Música Última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar y yo te perdonaré Música Última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar y yo te perdonaré Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!